Si eres del signo de Aries, la carta de los amantes lleva en estos tiempos a tener un poco más de intimidad, a entregarse por completo al tema del amor, al saber que ya estás preparado para que mejoren las situaciones dentro de tus sentimientos. Meredy, no tengo pareja, pero vas a ver todo lo del amor completamente distinto o vas a aprovechar esta oportunidad entre la temporada de eclipses y mercurio retrógrados para sanar heridas importantes de situaciones de amor que pudiste haber pasado. Nuestros amigos de Aries van por fin a sentirse cómodos con lo que son, con toda la parte amorosa, emocional e incluso sexual. Si eres del signo de Aries, haz una carta, despídete de todo, la quemas y limpias con un péndulo a todas esas personas y relaciones de los cuales ya necesitas despedirte. Si quieres hacer algo mucho más profundo, puedes hacerte unos baños con lavanda.